Acércate, deja las dudas, la noche es fría pero conmigo es segura Despegate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia Te alcanzaré, eso no lo sé, pero esa noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Es que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos sean amados